Solo en Staff Yardas Café No hay nada igual, eh Staff Yardas Café Tu pase a la diversión Avenida 608, número 157, San Juan de Aragón Reserva ya, 2158, 7354 ¿Qué tal amigos de Mixpan Fuse? Bienvenidos nuevamente Hoy nos encontramos en la avenida 608, número 157 En un increíble lugar que lleva por nombre Staff Yardas Café Así que vamos a vivir una noche Con lo mejor de los 80 y 90 Bienvenidos 10, 70 ¿Qué será? Ven a la máquina del tiempo y ven con nosotros a revivir 3 décadas Pop en inglés y español 80, 80 ¡Suscríbete al canal! Creo que es un idioma Así es amigos, como ustedes acaban de escuchar Estab, yardas y café Sabemos que la pasarán increíble Hasta la próxima Y muchísimas gracias a toda la gente que trabaja aquí En Estab, yardas y café